Hace unos días, alguien que apreció mucho me dijo, Hey Daniel, lamento mucho lo que te voy a decir, pero ya no podemos ser más amigos. No eres la persona que conocí. Me quedé en silencio sin entender, pero seguí escuchando. Me dijo sí. Te sientes superior a los demás y crees que puedes solucionar todo con algunas palabras. Y los problemas en la vida no se solucionan de esa manera. Si sigues así, jamás vas a tener la aceptación de nadie, porque muestras que eres una persona insegura o aburres. Por lo menos a mí, con tus conversaciones interminables, hablando de cosas que a nadie le importan. Porque en el mundo de verdad, todas tus fantasías nunca se ven. Yo tengo problemas reales y tengo que dar soluciones reales. Le respondí con un... Lamento si te hice sentir mal. Te quiero y valoro mucho tu amistad. Enseguida me dijo, ¿ves? Con dos o tres palabras buscas solucionar todo. Eres un chiste. Sin pronunciar ni una palabra más, tomó su bolso y sin decir ni siquiera hasta luego, se marchó. Realmente no pensé en detenerlo, porque él se estaba yendo sin que nadie le hubiese dicho que se fuera. Tal vez mi espíritu irritaba a sus demonios. Me quedé con algo que decirle y hoy lo digo con mucho amor. Nada más me pidió una explicación, pero... Este es el mejor jabón que hay para un alma sucia. Y no hablo precisamente de la de él. Hablo de todas las almas sucias que andan por las calles. Crecer, mis queridos amigos, es un ciclo. Y jamás puedes dar por hecho que una persona va a seguir siendo la misma después de una semana o un mes. Y mucho menos después de un año. Estamos en constante cambio. Aprendiendo cosas nuevas y viendo como todo cambia a nuestro alrededor. Enamorándonos, desenamorándonos, dejando de creer en lo que creíamos hace cinco minutos atrás. Tú, sí tú, deja de creer que el mundo gira en torno a ti. Que lo que todos buscan es querer llamar tu atención o robar tu tranquilidad. Déjame decirte que cuando sientes esa sensación de rechazo o que nadie te entiende, es porque no has sido capaz de descifrar ese revuelto de emociones que tienes por dentro. Y porque tampoco te aceptas tal cual eres. Buscabas desesperadamente errores ajenos para satisfacer tus carencias y tu falta de amor propio. Yo te sigo respondiendo con amor. Y el que tengas todas esas cosas que no cuadran, me hace verte más interesante. De ti aprendo a diario y claro que me duele perderte. Porque contigo crezco. ¿Acaso no te das cuenta? Que llegas a lugares emocionalmente donde yo jamás he estado y cómo los puedo entender si huyo de conocerlos. Quiero estar preparado por si mi mente algún día llega allí y decirte lo fuerte que eres. Relaciones sin problemas puedes conseguir y qué bueno que las encuentres. Pero jamás restes valor a tus relaciones difíciles. Te están poniendo a prueba y no hay mayor maestro que la dificultad. Te habla la voz de la experiencia. Muchas vidas son una bendición y otras una advertencia. Pero por Dios entiende de una vez que de ambas se tiene que aprender. Alguien que se cruza en tu camino no es por coincidencia, mi amigo. Algo tiene él que necesitas o tú tienes algo para él. Deja de pensar que el único que tiene que recibir eres tú. Qué estúpido es el que no se atreve a amar, pero bendito sea aquel que sufre por amor. No hay tiempo para rencores. Te digo algo, hazte un favor y no te los guardes. Que eso solo lo hacen los mejores.